Música 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 Hola a todos, soy Joey Jake Anduve buscando esta página Bueno, la del juego oficial Por un buen tiempo Y me canto con el demo Cuando le doy en visit full game Me sale algo como esto COOOOOOO Si es que como mi parecer Esperaba el dia siguiente Para probar el juego completo Fue TANTA Me decidi, en jugar la demo Se encontró lo mas sencillo A ver Ta 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 Bueno esta lleno de niveles Bueno yo me voy a ir por Este de aquí Creador Jim Monassi Nombre de mierda Ah bueno aquí me dejan elegir Me dejan elegir cuatro idiotas Coño Esta no es la gorda de Dross Bueno un papá con un Bebé O niño de seis, cuatro años Un tipo en un scooter Y un anciano A ver este Bueno coño Ya le di el click Ay ya Bueno a ver Ay coño Mandé a volar al niño a la mierda Coño vea el sillín Coño Como le vas Como le vas a explicar eso a tu mamá A tu esposa digo coño Ay De la misma forma que le te vas a explicar Que ya no Podrás abrazarla con esa pasión que no tenías Ay 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 coño Que es esto Ay Ah Hijo de puta Ahora si Y también te vas a explicarle que ya no puedes hacer nada en la cama Eh Coño y la bicicleta prácticamente que ilesa Ah Había quedado ilesa Ahora que he vuelto una mierda A ver Reza leve Eso no se queda así A ver Bueno ya es que si me voy por ahí obviamente pierdo otra vez el niño Si es que Máxima Velocity Ay 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 No Coño Otra vez no Coño El cuerpo quedando Rodillazos Rodillazos al niño Bueno el niño quedo Vivo Coño esta mierda Aquí me Estás tripando las entrañas Otro nivel Ah bueno Te califico Una mierda Te califico una estrella Ajá Exit to menu A ver Speed Bridget JTK A ver Otra vez el tipo esta con el niño Ay carajo Ay 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 que he hecho mierda Quedé he hecho mierda Coño quedé he hecho una mierda A ver otra vez Quedé he hecho una mierda No jodas Ay 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 Coño niño de mi Ay coño este tipo Ay Ay el niño se fue por el barranco Bueno El tipo Miren Miren Desde el lado amable El tipo no quedó más deserebrado De lo que ya era A ver Ah No Trae dos estrellas Casi tan mal A ver Run Human Run 2 No se Que le habrá pasado a la 1 TLT Opa Tiene buena votación A ver Play Y esto Preseta Ay le caí La gorda Ay Ahí mataron a alguien Coño Que es esto Si pero cuando no sea Mi personaje Bueno Ahí quedó la mujer Sin una pierna Ay mierda El papá Ya quedó Vuelto una chinga Y la gorda Pede manejando eso O parecía Hasta que se la llevó La chucha La tipa ya fue Tomar por culo Opa Victoria Bueno Hay que ser justos 4 No no 3 Coño Era 3 Era 3 Era 3 Era 3 Coño Si Mis bolas Creo que lo voy a hacer Está muy loco A ver Obscurse Cruce ¿Qué es esta mierda? Ay El anciano Ay Perdóneme Señor Quedaste Volte una mierda Ay Coño ¿Qué es esto? Ay Ay Coño Que se fue A ver Ta 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 Y Otra Señor Que mi Dios No amparen Ay Ay No me ha matado Ay Coño El niño Bueno Dejame lanzar flechas Mayesta Hija de puta Ay Coño Tres estrellas Exit Time of the Dead Punto uno Versión siete Water Water Suple Uy Una escopeta Uy Eso que era Uy Se hace en toda la boca Bueno Aván Sale Mamá huevo Uy Uy Coño Otra vez Mamá huevo Avanzada Uy Le hice un segundo Culo Le hice un segundo Ano Y seguía vivo Hasta ahora Que Esto es todo El nivel Coño Y esto es todo Nah Esto no merece Ninguna votación Dos puntos Coño Esto Nada Coño Pero Quien te dice Que yo quiero Reiniciar nivel Good books Extreme Coño Perdón Este tiene un propulsor A chorro Coño A ver Ay 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 Yo quería ver El personaje No eso Intuyo que si Se iba a quedar Vuelto Mierda Peor Pero Pero coño Este carro Ay Ay La pierna Esto no se queda así Otra vez Mi personaje Mi personaje parece Mr. Bean Bueno Bueno Ay Coño Mi pierna Nuevamente Coño 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 Salí Salí el puto carro Salí el puto carro Victoria Ay Coño Por el tiempo Por el tiempo que más que muerto Por el tiempo que más que muerto A ver Yo coño Impulsito Ay Huevón Ah Quedé sin pierna Bueno Solo nos está clic Bueno 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 Te vas a salvar Tío Te vas a salvar Y Ay Coño Coño Chale Vale Mira tío Te vas a salvar Y Y Te vas a salvar Y Y Vas a ir al médico Y Y Y Coño Tú no te vas a salvar Ay Ay Concha Ay Dale Ay Traga leche Victory Ya van dos Dos victorias Me gustó este nivel Es el primero que califico con cuatro estrellas Ay Coño Exit tu menú BMX Park Este Ay coño Pero usted Se le exchora como una mierda Coño Play now Ay otra vez con este marico Este marico no me cabe bien Ay Ay coño Pero mira como le hiciste Ah bueno El niño era un obstáculo Jódete Ay no Pobre niño Ay coño Este padre es naturalizado Como le hizo ser niño Coño ¿Cómo? Coño ¿No maneja ese tipo? Es una idiota Coño No sabe andar en bicicleta Ay coño Te quedé suicidar Mamá huevo Epa A ver Dale 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 No Sin tanta pelotudez cósmica Huevón Sin tanta pelotudez cósmica Ay coño Ay marico Mira como quedé Ah Estiradísimo Coño Ya hay salchichas para la Carnicería de Vice City Coño Restar nivel Coño Bueno a ver Esta vez el niño Vendrá conmigo Puta Ya perdí el casco Ops Ay 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 Coño Y miren la carita Aquí infeliz Bueno si 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 Mucho disfrute Con mi sufrimiento A ver ¿Dónde está la ERE? Coño no Yo tengo que pasarme Este nivel Ya me la tiene montada A ver Ay 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 Otra vez Perdí el puto casco Bueno pues Pues no te caes Esta vez Bueno espero que esta vez No te cortes la media Cabeza idiota Porque ahí si Eso Pedalea Porque si no Te queda Entrancada Hijo de puta Ay Ay pobre niñito Ay victory Me volví una mierda Ay 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 Bueno Visto de lado Amable Muy bien los dos Junticos Bueno prácticamente Le doy Cuatro estrellas Para la dificultad De mierda Tan culera que tenía Exit Snowy Mountain Final Como que esta La versión final Y esto Y esto Dale mamahuevo No se ni ahí No me gusta Y si se pudiera 5 Menos 5 Para allá Te pondría Menos 5 Nivel idiota Donoff De edad 1.1 A ver si me devuelve Ay coño Pero mierda Ni que fuera tan pesado Restar No se queda así Toma lo tuyo Zombi de mierda Pero que esta Es la pelotuda Es tuya Ay Tú ya no te salvas De eso Si Me dolió hasta a mi Coño Pero si caí Ay No 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 Suave Coño Ay cojones Ay por fin Puta Diceta En vez de Espacio Ah pero no Pero nada Me rompí el brazo Ay Y el scooter Se hizo mierda Y el scooter Se hizo mierda A ver Pum Eso Sobreviviste Mamahueva Epa Ay coño Ay coño Pero entonces No es posible Esta mierda Ay El baile del marica Ay coño Que descabezado Headshot A ver No Coño Esto tiene que Esto tiene un truquito O mal programado Una de dos Ay 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 Coño Me olvidó saltar Ay no estorbes Mamahuevo Hacer Eje Ma Dje Buena la mierda Eso no vale un carajo Ta 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 Ah ya faltan cuatro Bien Alar Satán Eats Bueno con estos dos Medio pal carajo Y no me eligió El viejito este Ay Coño Me arrespeto a tus mayores Concha tu madre Ay Pero ya que he vuelto Mierda Que sentido Si ya que he vuelto Mierda Ay Ay Burro de mierda Burropata Coño Pero burro Hijo de puta Coño No No pues Este ya no está vivo Sin cabeza No pues Si ya está muerto Bueno Torino Que este no me gustó Trap Trap A ver Que magia le encuentro Ah bueno Eso está Esto no sea tan malo Ah 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 jo puta Donde me hubiese ido Sin tocar eso Donde es mamá Ay coño Pero que Idiota Uy Aquí me salvé Y quedé sin un pie No no puedo No puedo subir Por ahí Como si fuera Una rampa Entonces Bueno pero Esto está muy sencilla De excepción de que Perdí mi puto Pie Por No Pero este tipo Es un delicado Ay Ay no Ay mirale el casco La puta Madre Hijo de puta Coño Que de hecho Mierda Que de hecho Mierda Que he disperso Por todo El puto Mapa Que de hecho Mierda No Verga Tengo que pasar A este nivel Eh Ahora sin señor Te cae el pie Idiota Ay Ay Coño Coño ¿De qué sirve Que este juego Siga andando Si ya en persona Se hizo mierda Ay Casi otra vez Pasa la Tras anterior Dale Coño De tu madre Esto es posible Esto es posible Esto es posible Ay Sensibilidad Cula Era la de esta Vaina Uy Ya perdí el casco Dale Lento No rápido Rápido Que me sigues esperando Bueno Aquí me Voy a hacer Mierda Ja Coño Ya me comprometí Coño Coño Y lo peor Es que sigo vivo Y mira como Conduzco esta mierda Al revés Buen Imbécil Bueno Pues ya no te mataste No Solo bueno Ya no te chocas la cabeza Si no Lo que te queda del pene Coño Si ese tipo Tiene una esposa Creo que ya no No la va a ser Muy feliz Que digamos No pero Concha Le vale Que es esto Que es esta mierda Ay Ay Coño Y lo peor Si no se puede mover el tipo No otra vez De cagar Ay otra vez Coño Dice así No Ese tipo ya quedó hecho una mierda Ay No saltes Coño Me hice mierda la cabeza Me penetré Los sesos En una Violación anal Coño Ay Quedé vuelto mierda Vale Pero este juego Con que intención Decision Esta mierda De juego Con que Con que objeto Ay Coño Mi pie Bueno no importa El pie Era un puto Estorbo Para vos Coño Verga Pero no se puede Pasar esta mierda Este nivel No Esta muy mal Programado El juego Coño Muchos niveles Están muy Coño Es que mira Ha pasado a veces De las que no se rompe el pie En esa ocasión En especial Se le tiene que salir Si O si Coño Ay teléfono Teléfono de mierda Teléfono de mierda Teléfono de mierda Enseguida vengo Encima Encima No era nadie Coño Pero bueno La llamada sirvió Para estar estrenando un poco Epa Ay 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 Coño Ay No 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 coño No 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 Otra vez Esta última vez Esta última vez Esta última vez Es en serio Ni un checkpoint Ni nada No, coño Vamos Te voy a llevar enterito ¡No! Muérete Una estrella Y si tuviera Muchas patadas Que serían menos Te pondrían menos 10.000 A ver Solo quedan dos Con ese nombre El hijo que me ve pa'l carajo A ver El papá ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡No, no! Coño Ya mi hijo valió mierda Y ahora Mi tráquea valió mierda ¡Ah! Rezar leve el coño ¡Lento, idiota! ¡Ay, ay, ay! Voy a intentar otra vez Lento 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 No, lento 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 Coño, te dije que lento No, ¿sabe qué? Otro A ver cómo me va con el abuelito ¡Uy! ¡Uy! Sobrevívense No hay mierda ¡No! ¡No! ¡Súpermán! ¡Ay! Lluvia de sangre ¡No! Otra vez ¡Coño! ¡Eh! ¡No, anciano de mierda! Ya, ¿qué haces sin piernas? Bueno, pero sigues viejos, ¿no? ¡Verga! Dos estrellas Y el último nivel Y habría terminado ¡Ay, carajo! Usted le ha dado tan baja nota Kim Bonassi Otra vez de idiota ¡Ay, marica! Coño, hice mierda a este tipo ¡Coño, coño, coño, coño! Inicio de mierda Dale otra vez Dale otra vez ¡Ay! Que me equivoqué a botón Con eso no me dio Ya sé cómo pasarlo Esperen ¡No, coño! ¡Ya después! Anda a cagar, idiota ¡Ay! ¡Me penetra este chuzo! ¡Le está penetrando este chuzito! ¡Au! ¡Coño! Pero mamá hueva Hay una forma De que sobrevivas Bueno, sobreviví O no Ya me fui a la mierda Bueno, esto ha sido todo por ahora Espero que les haya gustado Y si no, pues ¿Qué se hace? ¡Ay! Ve a este idiota Apenas que lo leo Bueno, esto fue todo ¡Chau! ¡Chau! Hola a todos Soy yo, Jake Anduve buscando esta página Bueno, la del juego oficial Por un buen tiempo Y me canto con el demo Cuando le doy en decir Full Game Me sale algo como esto ¡Coño! Así es que Como mi presa tal ¡Aun más sencillo! A ver Ta 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 Bueno, esto está lleno de niveles Bueno, yo me voy por Estoy aquí Creador Jim Monassi Nombre de mierda Ah bueno Aquí me van a elegir Me van a elegir Cuatro idiotas ¡Coño! Esta no es la gorda de Dross Bueno Un papá con un Bebé O niño Por ahí de seis O cuatro años